Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las autoridades están tras la pista de una mujer que está ingresando a distintos restaurantes de sectores exclusivos de Granada con un bolso. Ella transita por todas las mesas de estos negocios comerciales para llevarse pertenencias de los comensales y de los clientes que asisten a estos sectores. Las autoridades con estos videos buscan que la ciudadanía la denuncie para poder lograr la captura de esta mujer. En redes sociales se han divulgado varios videos de una mujer que utiliza una bolsa para esconder lo que se hurta. La mujer se aprovecha del descuido de los comensales o clientes de los establecimientos para llevarse carteras o bolsos. Anoche esta mujer volvió a robar. Identificarla lo más pronto posible. Ya tenemos una foto donde presuntamente sería la responsable. La hemos divulgado por redes sociales. Le pido obviamente el espacio a 90 minutos para que divulguen la foto. Y si algún ciudadano la reconoce y nos puede ayudar con la identidad de esta persona o si algún ciudadano ha sido víctima de esta persona, se acerque a la Policía Metropolitana de Cali, a la Secretaría de Seguridad y Justicia o a la Fiscalía. De acuerdo con cifras entregadas por la Policía Metropolitana, desde enero hasta mayo del 2019 en Cali se han denunciado 1.423 robos de locales comerciales. Las comunas 2, 3, 17 y 19 son las que más denuncias reportan. Han hecho un llamado además las autoridades para que en estos sitios públicos los ciudadanos tengan cuidado con sus pertenencias, estén siempre atentos a cualquier persona extraña que se les acerque. Esta es entonces la información que se registra desde el comando de la Policía Metropolitana, porque el Noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes.